No puedo No puedo dejarte mi Susi Blue No puedo seguir sin Dupisu No puedo pensar que tengo que olvidar Pero siempre vas a ser mi Waterloo Mi Waterloo Yo no soy nada sin tu amor Yo no soy nada sin tu amor No puedo olvidarte No puedo seguir sin Dupisu No puedo pensar que tengo que olvidar Pero siempre vas a ser mi Waterloo Mi Waterloo Yo no soy nada sin tu amor Yo no soy nada sin tu amor Y no me queda mucho tiempo Y no puedo disimular Si no se encuentran Habrá mucho que explicar Yo no soy nada sin tu amor 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 Te quiero, te extraño Te quiero, te extraño Deseo como un arroz esperar más Te necesito un dolor Y vivo, andado Un segundo carajo Andado a tu luna Yo quiero tocar el fuego Puedo marcar Puedo marcar el dedo A tu luna Que te dejé llamar Te quiero, te extraño Te quiero, te extraño A tu luna 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 A tu luna